Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, lúcete ahora es. Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate, lúcete ahora es. Mucho booty a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarela, luz estrella. Ay, 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 con tu estilo matado. Ay, 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 es más que un escándalo.